de las playas del distrito de Turbo. Según testimonios de algunos trabajadores del sector, los hechos ocurrieron cuando cientos de personas disfrutaban de las playas del distrito de Turbo, y se trataría de un caso de imprudencia por parte del turista que no acató las recomendaciones de no bañarse en ese sitio. El señor que sojó estaba como tomando traguito, si me entiendes, y una persona que esté embriagada al mar no se puede tirar. Se tiró y a bueno a bañarse, fue un clavado y de pronto se golpeó con alguna piedra, debe ser así. En ese mismo lugar, Confama cuenta con un parque acuático recientemente inaugurado y aunque el bañista no estaba haciendo uso de las instalaciones, la entidad colaboró con las labores de rescate. Se hace como una atención ya el tema que ya no tenía signos vitales y ya se procede a hacer el levantamiento, no corresponde a ningún usuario que hubiese estado en ese momento haciendo la utilización del inflable, para aclarar, lo que hicimos fue atender como la novedad a la comunidad que se estaba presentando pues acá en Playa Dulce. Las autoridades tratan de establecer en qué condiciones se encontraba el joven al momento de ingresar al mar y piden a los bañistas tremar las medidas de seguridad y acatar los llamados de atención del personal de seguridad. Se atendió algunas recomendaciones y en ese momento de los hechos tenemos conocimiento que la persona ingresó al mar, no tenía algunas precauciones respecto al fuerte oleaje que tenemos y lamentablemente falleció. Según la Capitanía de Puerto, el fuerte oleaje que se presenta para esta época del año en el Caribe colombiano, hace necesario extremar las medidas de seguridad para el uso de las playas por los bañistas.